DRACANTEL DRACANTEL Hay que lo quiera en la discoteca Files mujeres y miles de botellas Se ve de lejos el fuego en la mesa O a este botelleo ninguno le llega Que bacano se siente anda con la manilla Tu hay que frontear cuando tu sacas sequilla Parece que se le olvidó beberse la pastilla Usted llorando, su mujer pidiéndome tuya Carajo se que te gusta como suena el bajo Brega como tíguere, muévete bacano Una vaina lota que fue hecha pa' curano Cuarto joli cuero, pa' desagatarnos Y a mi pásame un gol, que yo no echo cuarto Dame un gol, que yo no echo cuarto Un gol, que yo no echo cuarto Yo no echo cuarto, tu has echo cuarto Y aquí hay vaca, vaca, mujeres y botellas Y aquí hay vaca, vaca, mujeres y botellas Y aquí hay paca, 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 paca Prende la juca y date un G Chequea de lejos el brillo, el bling Estamos rankeados, tú no has visto el swing Bien por encima del family Esto en un día, esto es toda la semana El botellero y de a cien mil las vacas Las mami hechas, todas desprograman Con puri gigante y todas colombianas Este es la movie, la de Pablo y Montana El party seo toda la semana Con todas las mami y el con vuelo pana Y la lluvia de chavo que nunca se acaba Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, 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 paca Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, paca, mujeres en botella Y aquí hay paca, 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 paca Y aquí hay paca, 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 paca ¡Suscríbete al canal!